¿Qué es el detenido de San Francisco de Macorís? Agentes policiales adscritos a esta dirección regional noreste apresaron a un individuo acusado de presuntamente haber perpetrado un robo en un establecimiento comercial de este municipio San Francisco de Macorís. El detenido es identificado como Alfredo García, alias Pata de Palo, de 36 años, residente en el municipio Zenoví, quien fue apresado en cumplimiento a la orden de arresto número 00635-2024. Según el informe policial, el pasado 17 de noviembre, en horas de la madrugada, el detenido ingresó mediante rotura a un establecimiento comercial, sustrayendo alrededor de 210 mil pesos en efectivo, los cuales tomó de la caja registradora y una alcancía. El ilícito quedó captado en cámaras de seguridad del establecimiento, lo que permitió identificar al sospechoso. El detenido se encuentra bajo custodia policial. En las próximas horas será puesto a disposición del Ministerio Público para que responda ante los hechos que se le imputan. ¡Gracias!